Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a toda la comunidad de GAM por estar presente aquí en esta jornada. En esta jornada que tiene que ver mucho con la historia de este pueblo, con la historia de este rinconcito del Partido de Salto, porque en este pequeño acto que vamos a llevar a cabo a partir de este momento, vamos a recrear, a celebrar, nada más y nada menos que el centésimo o vigésimo aniversario de la fundación de esta localidad. Pero vaya paradoja, y ustedes lo saben bien, este aniversario tiene algo de novedoso, porque hace muy poco tiempo, y a raíz de una investigación histórica, que vecinos de esta comunidad han llevado adelante, pudo establecerse y pudo sancionarse, delante de nuestra ciudad, que el 8 de diciembre de 1896, con la llegada del primer transporte ferroviario a este terruño del Partido de Salto, ha sido el hito fundacional de esta localidad de GAM. Por lo tanto, hoy no solo nos reúne la historia para recordar y para destacar aquella fecha, sino que también un poco estamos haciendo historia a todos los que estamos acá, porque en este año 2016, este 120 aniversario, será oficialmente el primero que se festeje. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esta fecha quedará inmortalizada en la historia de esta querida y rica comunidad de GAM. Buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer la presencia de todos, de nuestro pueblo, de las instituciones, de las autoridades presentes, en nombre del señor Intendente, que hoy lamentablemente no pudo acompañarnos. También le agradezco mucho, porque él nos ha ayudado mucho para este pueblo, nos está ayudando, en un marco de este año, una situación muy difícil. Todos sabemos cómo vino el año. Lamentablemente hicimos todo lo que pudimos, estamos haciendo y vamos a hacer mucho más todavía. Nos ha ayudado mucho, hemos hecho bastantes avances para el pueblo, ustedes lo están a la vista. Y bueno, es un día muy especial para nosotros, es la primera vez que se realice un festejo de donde tenemos nuestra identidad. Y bueno, agradecer al señor Alvice Pérsico, que él tomó el trabajo e investigó realmente cómo es nuestra historia. Y bueno, él nos va a contar un poquito de lo que él investigó, lo que sabe, algunos sabemos, otros no sabemos. Muchas gracias.